Noticias del Táchira Estamos aquí pues como el gobernador José Gregorio Díaz Mamora está acostumbrado a hacer estamos en un gobierno de calle, presencia del gobierno no nada más regional sino también organismos nacionales que nos están acompañando acá en especial atendiendo en este momento a la parroquia Juan Vicente Gómez el prefecto nos está acompañando y guiando en todo este recorrido del gobierno de calle que estamos desplegando en este momento ya hemos llegado desde el viernes está empezando las labores del IBT, el Instituto de Vialidad del Táchira están acompañándonos hoy el Instituto del Deporte Táchirense, INSES Táchira, no nada más en su calidad de padrino del municipio de Bolívar sino que además también como órgano educativo que certifica a los guías turísticos de esta parroquia porque estamos haciendo, implementando y consolidando un circuito turístico que se va a convertir Dios mediante y con la ayuda de la comunidad y de todo el gobierno y el sector privado en el parque temático del general, el benemérito Juan Vicente Gómez la idea es hacer este proyecto en tener unas metas a mediano plazo y unas metas a largo plazo para posicionarlo como destino primordial turístico del Táchira por su cercanía con la frontera y además de eso, pues todas las bondades que tenemos aquí, tenemos ocho puntos ya establecidos donde los prestadores de servicios turísticos privados han colaborado y se han unido en una junta de turismo que ya empezó a funcionar acá en las cinco aldeas que conforman la parroquia y están prestos a dar todos sus servicios en específico los fines de semana, ya están activos pueden venir los sábados y domingos a la Altea Turístico La Mulera, es el nombre que ellos eligieron como junta de turismo y estamos desplegados acá, está el INSA, Poli Táchira, por supuesto como siempre acompañándonos en la parte de seguridad ya comenté que está el IDT, está el IVT, por la dirección de política está el prefecto, está también Intavi Intavi nos está acompañando porque tenemos algunas necesidades de la zona en cuanto a vivienda de hecho aquí en esta zona que es patrimonio cultural y turístico del estado y de Venezuela también hay una invasión por decirlo de alguna manera de la Alcabala que está dentro de la zona que es patrimonio y venimos hoy a atender esas necesidades y buscarles una solución como está acostumbrado nuestro gobernador José Gregorio Vielma Mora, también vinieron Hidro Suroeste, ha habido delegaciones o personas de Cantebé y de Corpoelé que están uniéndose a este gobierno de calle del día de hoy esto en miras a que la semana que viene vamos a hacer aquí una gran fiesta que es el programa Vielma Mora Construye vamos a hacerlo desde este punto en miras a toda esta construcción y reconstrucción de la frontera de paz para mostrar que el Táchira tiene demasiadas bondades, tenemos todos los recursos disponibles y todos los servicios para que estos turistas y estos ciudadanos puedan disfrutar de las bondades que manejamos acá en la zona primeramente esta es la puerta en esta parte del Táchira donde vamos a recibir a todos los turistas internacionales que quieran acompañarnos a partir de la semana pasada que ya estamos consolidados Noticias del Táchira